Aquí estamos con mi gran amigo Rebelino de Rancho La Loma y la Resistencia, es un partido aquí de Hidalgo, el 1 jugó y ganó las 4 al Hilo, no se le partió con nadie me da, no, no se le partió nada para partirte, él usó la navaja, la cual la uno jugó, la pro, la especial, la que me costó, 3 mil, ¿cuál es? ¿Por año? 1200, y usó la adicción, ¿qué tal le jalaron con la adicción? Bien, 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 lo despertó, los activó, sí, los activa y vámonos, ahí está un partido que ganó 4 al Hilo, compañeros de aquí en el Inter, le hizo mucha suerte, sí, ganamos una rápida, una rápida también, una de 25 segundos, la más rápida del derby ese día, sí, la 25 segundos, la tercera pelea, Ah, qué bien, qué bien, con las gotas y con, bueno, con la inyección, la de un patín, sí, y con la naranja pro, sí, con muchas gracias por la confianza, sí, no, pues, ahí estábamos, y toda la suerte el domingo, primero Dios, hagamos, juego, jugamos unos gallitos de usted, de los asiles con plomo que yo le doy, con Penny, sí, sí, eso, ¿cuándo se los bendiga esos? Ah, pues, el año pasado, está bueno, está bueno, el año pasado, bueno, compañeros, ahí lo vemos el domingo, bendiciones, muchas gracias por la confianza, oiga, ahí estamos, Adiós, 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 adiós.